Bueno, me encuentro con un gran amigo de la casa, Saúl, el jaguar, ¿cómo estás? Sobre todo, feliz, me imagino, feliz nominado. Así es, contento, contento la vida, estamos nominados, llegamos el día de ayer aquí a Las Vegas, Nevada. Gracias por entrevistarnos, yo sé que siempre tú nos acompañas cuando llegamos al aeropuerto de Los Ángeles, donde quiera. No sé cómo te das cuenta, compadre, pero siempre estás ahí. Ahí estamos para cachar. Ahí nos están cachando, de verdad, como si fuera este beisbolero. Y me da mucho gusto saludarte, contento la vida. Mira, ahorita en la mañana fui por mi presea de nominación. Mañana estamos listos para estar en la alfombra roja, hoy tenemos una cena de gala. Y bueno, yo creo que muchas cosas buenas que están sucediendo en la carrera de Saúl, el jaguar. Traemos el disco número 12, que sale este 22, por ahí lo traemos, ahorita que me lo pasen. Se llama Mi Fórmula y es con banda. Y el 29 sale otro disco de noviembre también, nos estamos hablando en 15 días, un disco con mariachi, éxitos de Javier Solís en la voz de Saúl el jaguar. Entonces, ¿qué te puedo decir? Estoy muy contento, feliz de la vida, ya listos para la nominación. Estoy nominado como Mejor Álbum de Música de Banda. Estoy con varios colegas de la música. Y pues padre, ¿no? Padre de que nos hayan tomado en cuenta, primero que nada. Es mi primera nominación a la Latin Grammy. Y yo creo que orgulloso porque después de 12 años de trayectoria como Saúl el jaguar, me toman en cuenta, me dan esa gran oportunidad de pertenecer a esta gran academia. Aparte es la vigésima, vigésima aniversario de Latin Grammys. Entonces, bueno, vamos a esperar con todo el corazón llevarnos esta nominación. Y si no, al fin de cuentas, con el simple hecho de estar nominado, ya somos ganadores. ¿Cómo sentiste cuando te dijeron, Saúl, estás nominado a los Latin Grammys? Yo creo que de primera instancia no me la creí, de primera instancia no me la creí. Dije, seguro es alguien, un amigo mío que me está haciendo una broma o algo así. Pero bueno, al último, mira, ¿para qué me están pasando? Dije, no, obviamente es una broma, pero no, ya después de las horas me empezaron a hablar amigos, colegas, directores musicales para felicitarme por esta nominación. Y bueno, como todos los discos, este es el próximo disco, se llama Mi Fórmula, sale el 22 de noviembre, tanto físico como digital. Así que bueno, yo creo que es muy importante, es muy importante, obviamente estar aquí, obviamente estar aquí, obviamente pertenecer a la academia de los Latin Grammys, recibir estas preseas, porque ya con esto ya somos ganadores, ya estamos nominados. Yo creo que estuvo muy recortada toda la terna y al simple hecho de estar nominados, yo creo que somos ganadores y estoy feliz de la vida, de estar aquí. Estoy descansando mucho porque vengo de una gira muy, muy, muy fuerte por Guatemala, por El Salvador, por Honduras, por todo México. En febrero del próximo año tenemos ya la gira por acá, por Estados Unidos, febrero, marzo y abril. Así que bueno, contentos, les encargo mucho de esto, lo más nuevo se llama Tú, 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 Tan Solo Tú, el video lo pueden encontrar en Saúl, el Jaguar Bebo y bueno, estén al pendiente de lo que sigue. ¿Cómo ves tú el regional mexicano, el urbano que está pegando más fuerte en todas estas premiaciones? Pues bueno, creo que hubo ahí falta de denominaciones en el tema de los urbanos, lo cual se me hace un poquito, y te lo reitero, se me hace un poquito triste, porque a pesar de que a mí a Saúl, el Jaguar no le gusta esa música o escucharla, pero es una música excelente. Es excelente, es excelente, porque bueno, ha traspasado fronteras, entonces eso tiene su mérito muy importante para todos ellos, así que bueno, espero que para el próximo año, en los 21 años de Latin Grammy, ya lo puedan meterlos en la terna, porque es muy importante. Yo creo que somos latinos y cantamos para toda nuestra gente, entonces es muy importante estar todo, tanto regional mexicano como urbano y todo. Y ya por último, ya por último, vemos últimamente muchos duetos dentro del regional mexicano, que firme con Lenin Ramírez, te vemos mucho acá con Mimoso, que Mimoso está también nominado. Sí, de hecho Mimoso viene aquí con nosotros, de hecho tenemos la misma oficina de, no hay representaciones, pero de digital, somos la misma oficina, entonces pues bueno, obviamente queremos unir talentos, unir fuerzas. Tengo varios proyectos, tanto con Lenin Mimoso, Hijos de Barrón, varios compañeros del regional mexicano, para subirlo, para unir fuerzas y más que nada para hacer música para el público. Uli, digo, Saúl, Saúl y el jaguar, muchísimas gracias, te deseamos todo lo mejor y que te lleves ese Latin Grammy. Te lo deseo de todo corazón porque te conozco, te conozco de años y sé lo que leemos, eso, lo que hemos, dándole, dándole fuerza, como con CH, te conozco y yo desde años, 12 años de carrera, yo también, seguir y ojalá que te lo diga. Me daría un gustazo, de verdad. Agradezco tu buena vibra, agradezco tu buenos deseos y bueno, como te digo, va a ser algo impresionante, mañana vamos a vivir esa magia y bueno, para todo el público y mañana nos vemos por allá, por la alfombra roja de su compa Saúl el jaguar. Aquí estamos, pero lo pronto, mi fórmula y el disco homenaje a Gabriel Solís. Son los especiales de parte de su compa Saúl, el jaguar, fuga. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.